Cambiamos de tema, hablamos de fútbol y de la victoria de Boca. Juan. Sí, exigua pero contundente a su vez. 1 a 0 ante el Corinthians. Parece poco por tener que ir a Brasil justamente a conseguir la clasificación pasando de octavos a cuartos de final. Boca dio un paso importante de todos modos porque a pesar de con este gol de Nicolás Blandi que tiene un récord absolutamente en cuanto a minutos y efectividad. Minutos digo de juego. Siempre que tiene la chance de jugar, aunque sean pocos los minutos, convierte. Y en este caso marca en forma decisiva porque ahora Boca va con otra expectativa. No venía jugando bien. Absolutamente la posición válida de Nicolás Blandi. No va a suceder lo mismo en el gol que se le anuló a Ledesma que posteriormente vio la tarjeta roja. Una baja sensible para lo que va a ser el partido de vuelta cuando Boca necesita prácticamente de todos los jugadores. Aquí la expulsión va a darse más adelante. Aquí es el momento en el que le anulan el gol. Es verdad, estaba en posición adelantada. Se saca la camiseta. Mirá, qué mala suerte. Recibe la primera amarilla. Posteriormente por una nueva falta la doble amarilla. Y en consecuencia se pierde el partido de vuelta expulsado. Impulsado Ledesma cuando faltaba muy poco para el final del partido. Bueno, una diferencia que ahora Boca va a tener que saber aprovechar. Récord de partidos ganados de Carlos Bianchi en tierras brasileñas con lo cual se transforma en cuanto a la estadística porque en sí, en cuanto al juego, mucho no repercute. Tiene que ver entonces con lo que es una buena noche de Boca que vuelve fundamentalmente a encontrar el camino del buen juego. Por momentos lo logró y de muy buena manera. Tiempo de repercusiones luego de la victoria. Un partido duro. Estábamos jugando contra el campeón del mundo. No nos olvidemos de eso. Y aparte con el campeón del mundo que se reforzó. Compró jugadores de primer nivel como Renato Augusto que está lesionado y no jugó hoy, pero Guerrero, Pato, Agil. Entonces un equipo que ya era fuerte y que se reforzó. Entonces tener una actuación correcta como la que hemos tenido hoy creo que es importante y que para el futuro nos demuestra de que podemos estar entre los equipos que podemos jugar bien al fútbol como lo hemos hecho hoy. Creo que en la Copa es fundamental local mantener el cero en el arco propio. Era uno de los objetivos que nos habíamos planteado. El otro obviamente era ganar el partido. Creo que hicimos un partido bastante bueno, incomodando al rival. Sabemos que no se siente cómodo cuando lo presionan. Cuando el otro equipo trataba de tomar la iniciativa. Nos conocemos bastante, ellos nos conocen a nosotros, nosotros a ellos, así que por suerte pudimos ganar. Y bueno, más que nada también el otro objetivo que era mantener el arco en cero. La mi opinión es que fue un juego más disputado que jugado. La calidad técnica de las dos equipos puede ser mejor, un espectáculo mejor. Un juego más de triangulaciones, un juego más de passes, un juego más de criación. Hoy las dos equipos, los sistemas defensivos fueron superiores. Poucas oportunidades. Las oportunidades surgidas, o Boca efetivo fez o gol, por eso mereceu placar.